hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo pegar una imagen en la firma de mi correo en un iphone empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien como tal los teléfonos iphone son de gran demanda en el mercado y por supuesto dentro del nicho de las personas de clase media alta y alta porque son exclusivos elegantes de gran calidad y además nos permiten hacer tareas geniales ok ahora una de las cosas que comparte iphone con android es la posibilidad de poder escanear un documento y colocarle la firma así es algo que antes teníamos que ir quizás a una oficina de papelería o una tienda donde se hicieran trabajos a nivel de ofismática ya ha quedado en el pasado y se puede hacer desde nuestro móvil ok que puedes hacer en tu iphone para que puedas darle uso a esto bueno lo primero que vas a necesitar es un papel y vas a tener que colocar tu firma en el papel bueno yo lo he colocado aquí bastante doblado y pequeñito para que pueda caber en el vídeo vale ustedes pueden hacerlo en una hoja en grande si así lo desee bien entonces para que sepan lo que tienen que hacer lo primero que deben hacer desde su iphone es descargar la aplicación can scanner ok esta aplicación está disponible tanto para android como para iphone así que no van a tener ningún problema vale si ustedes ingresan acá en escáner van a tener múltiples opciones para poder escanear documentos pero además de eso van a tener la opción de agregar una firma bien una vez que tenemos nuestro documento colocado lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la hoja donde queremos que vaya la firma vamos a ingresar a ella y le vamos a dar aquí donde dice más y aquí vamos a encontrar la opción que dice firma ok es aquí donde ocurre la magia y necesitamos nuestro papelito con la firma lo que vamos a hacer la primera vez es darle a donde dice añadir firma y le vamos a dar a donde dice escanear firma ok ahí y ahora entienden por qué doble el papelito para que fuera más fácil ahí vamos a tener que colocar obviamente el documento para que se haga el escaneo vale una vez que ya el documento como tal lo hayan escaneado se va a anexar la firma a lo que es el cajetín de firma y miren que lo pueden colocar donde ustedes deseen una vez terminado el proceso pues tienen que guardar su documento y pues evidentemente tienen que tener presente que si no quieren pagar por canes cam pueden utilizar la prueba gratuita vale pero la prueba gratuita pues obviamente como su nombre lo indica no requiere que ustedes gasten dinero solamente usan el software para colocar la firma y listo bien chicos ya vieron el procedimiento regálenos un fuerte like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo